Todos debemos tener un vigilante en la puerta de nuestros pensamientos. El vigilante en la puerta es la mente superconsciente. Tenemos el poder de elegir nuestros pensamientos. Como hemos vivido en los pensamientos de la raza humana por miles de años, parece casi imposible controlarlos. Se precipitan por nuestras mentes. Como ganado, hubo ovejas en estampida. Pero un solo perro pastor puede controlar a las ovejas asustadas y guiarlas hacia el corral. Vi en las noticias un perro pastor controlando unas ovejas. Había rodeado a todas, menos a tres. Sí resistían. Bajaban y levantaban sus patas delanteras en señal de protesta. Pero el perro simplemente se sentó frente a ellas. No les quitó la vista. No ladró ni las amenazó. Simplemente se sentó y las miró con determinación. Al poco rato las ovejas sacudieron la cabeza y entraron en el corral. Podemos aprender a controlar nuestros pensamientos de la misma manera. Con suave determinación, no con fuerza. Por ejemplo, mientras nuestros pensamientos están alborotados, tomamos una afirmación y la repetimos continuamente. No siempre podemos controlar nuestros pensamientos, pero podemos controlar nuestras palabras. Y la repetición impresiona al subconsciente y entonces somos dueños de la situación. En el capítulo sexto de Jeremías, leemos Puse un vigilante sobre ti, diciendo Escucha el sonido de la trompeta, tu éxito, tu felicidad. Dependen de que el vigilante a la puerta de tus pensamientos, tarde o temprano se cristalice en lo externo. La gente piensa que al escapar de una situación negativa, se librará de ella. Pero la misma situación los enfrenta una y otra vez donde quiera que ellos vayan. Se enfrentarán a las mismas experiencias hasta que hayan aprendido sus lecciones. Esto lo vemos ejemplificado en la historia del mago de Oz. Esta historia enseña que, si oyes, tus problemas correrán detrás de ti. Pero si no dijas que te moleste una situación, esta caerá por su propio peso. Hay una ley oculta, la ley de la indiferencia. Si dices, ninguna de estas cosas me molesta, ninguna de estas cosas me conmueve. Cuando ya no puedas ser molestado, toda perturbación desaparecerá de lo externo. Pues cuando tus ojos han visto a tus maestros, tus maestros desaparecen. Pongo vigilante sobre ti, diciendo, escucha el sonido de la trompeta. Una trompeta es un instrumento musical, usado en la antigüedad para atraer la atención de las personas hacia algo. Hacia la victoria, hacia el orden. Tendrás el hábito de prestar atención a cada pensamiento, a cada palabra, cuando te des cuenta de su importancia. Muchas personas están viendo en su imaginación imágenes de miedo, viviendo cosas que no son planeadas divinamente. Con el ojo único, el ser humano ve la verdad. Ve a través del mal, sabiendo que de ello sale lo bueno. Transmuta la injusticia en justicia, y desarma a su enemigo aparente enviándole buena voluntad. Deja que tu tercer ojo sea el vigilante en tu puerta. Por lo tanto, si tu ojo queda solo, todo tu cuerpo está lleno de luz. Con un solo ojo, tu cuerpo se transformará en tu cuerpo espiritual, hecho a imagen y semejanza de Dios. Al ver claramente el plan perfecto, podríamos redimir al mundo con nuestro ojo interior, viendo un mundo de paz, de abundancia, de buena voluntad. No juzguen por las apariencias, juzguen con juicio justo. La ley oculta de la indiferencia significa que no te molestan las apariencias adversas. Tú mantienes constantemente el pensamiento constructivo que gana. La ley espiritual trasciende la ley del karma. La ley espiritual trasciende la ley del karma. Esta es la actitud de la mente que debe ser mantenida por el sanador o practicante, hacia su paciente. Indiferente a las apariencias de carencia, de pérdida o de enfermedad, produce cambios en la mente, el cuerpo y todos los asuntos. Permítanme citar el capítulo 31 de Isaías. La nota clave es de regocijo. Da una imagen del individuo liberado del pensamiento negativo. Porque habrá un día, en que los vigilantes del monte de Efraín, clamarán, Levantaos y subamos a Sion, al Señor nuestro Dios. El vigilante de la puerta no duerme ni dormita. Es el ojo que vigila a Israel. Pero el individuo viviendo en un mundo de pensamiento negativo, no es consciente de este ojo interno. De vez en cuando, puede tener destellos de intuición o iluminación. Y luego vuelve a caer en un mundo de caos. Se necesita determinación. Vigilancia eterna. Para controlar las palabras y los pensamientos, los pensamientos de miedo, de fracaso, de resentimiento y mala voluntad, deben ser disueltos, disipados a sexta declaración. Toda planta que mi Padre en el cielo no haya plantado, será arrancada de raíz. Toda planta que mi Padre en el cielo no haya plantado, será arrancada de raíz. Esto da una imagen muy vívida de cómo arrancar malezas en un jardín. Estas se tiran de lado, se secan, porque no tienen tierra para alimentarse. Pero una vez más, el individuo viviendo en un mundo de pensamiento negativo, no es consciente de este ojo interno. No, nutres a los pensamientos negativos, prestándoles tu atención. Usa la ley oculta de la indiferencia. Reúsate a estar interesado. Pronto el ejército de los extranjeros morirá de hambre. Las ideas divinas arroparán tu conciencia. Las ideas falsas se desvanecerán. Y solo así desearás lo que Dios desea a través de ti. Di la siguiente afirmación. La tierra en la que estoy es tierra santa. Ahora me expando rápidamente en el plan divino de mi vida, donde todas las condiciones son permanentemente perfectas. La tierra en la que estoy es tierra santa. Ahora me expando rápidamente en el plan divino de mi vida, donde todas las condiciones son permanentemente perfectas. El plan divino de mi vida,